¡Cumbia! ¡Ay, que tú me regalaste! ¡Ay, que tú me regalaste! Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Fui dentro de mi pecho ¡Ay, a ti ya nazareno! ¡A ti ya nazareno! ¡A ti ya nazareno! Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos ¡Ay, el rizo de tus cabellos! ¡El rizo de tus cabellos! Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Tú y el nazareno Tú y el nazareno ¡Y como dice! ¡Ay, que tú me regalaste! Y esto, si lo dedico con mucho cariño ¡A qué no ves! ¡A garachico! ¡A el tanque! ¡Y a los hilos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!